¿Qué tal usted quiere llevar a la fuerza? 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 por ti, sabes que con mi pareja ya no me entiendo, que si estoy aquí contigo, pues quiero estar contigo y no con esa persona, me la paso mejor contigo que con él, y pues tal vez sí tuve problemas al principio en decidir mis cosas, pero yo ya tomé mi decisión y sé que me siento mejor contigo, que yo igual, voy a tener una vida contigo y llegar a mi vida juntos. Este, pero ¿qué problemas tenías con tu esposo? Porque yo siento que una relación así, bueno, pero no sé que tiene, no tiene mucha confianza, pero yo sé que tú confías en mí, o no, o me estoy equivocando.